Mañana viernes ponemos fin a otra semana de sueños de libertad. Vamos a contarte lo que nos espera en nuestro avance y resumen completo del capítulo. Suscríbete y no te pierdas nada. Convencido de que Luz conoce el paradero de Begoña y Andrés, Damián tantea a Jaime para conocer los movimientos de la doctora en los últimos días. Pero solo enfrentándose directamente a ella lo comprueba realmente. La doctora asegura no saber más que él sobre la enfermera, pero al ver antibióticos en la mesa Damián sospecha que podrían ser para curar a su nuera. Luz aprovecha la presencia de Luis para darle esquinazo. Los retos a los que se enfrenta Marta en la fábrica no cesan. La hija de Damián soluciona un problema cuando viene otro hacia ella. Fina, Carmen y Claudia intentan poner de su parte los asuntos relacionados con la presentación del nuevo producto, pero la actitud de la jefa no acompaña, especialmente con Fina. Y es que la chica se siente ninguneada, ignorando que Marta pasa por uno de los momentos más delicados a nivel empresarial. En un nuevo desencuentro, Fina queda muy afectada. Finalmente, Carmen logra calmar a la hija de Isidro. Jaime y Luis conversan nuevamente sobre Luz. El doctor agradece sus consejos para acercar posturas con la doctora, pero acaba descubriendo otro de sus grandes secretos cuando Luis le revela que estuvo en la cárcel, pensando que el hombre ya lo sabía. Aunque Luz se asusta cuando Jaime la confronta, realmente acaba descubriendo que el doctor Berenguer es fiel a sus palabras y no tiene previsto venderla. Harán un buen equipo. María está indignada al no conocer los detalles de la búsqueda de Andrés y Begoña y tiene un nuevo enfrentamiento con Jesús, a quien acusa de ser el culpable, tanto él como su esposa, con unas palabras que sacan el lado más violento del mayor de los de la reina. La mujer más tarde expone a Gemma que está convencida de que Andrés tenía planeado abandonarla. La sirvienta sugiere que algo muy grave ha pasado, porque la teoría de su amiga no tiene sentido. Begoña está cada vez más grave. Es posible que se haya producido una infección generalizada y, si así ocurre, podría sufrir un fallo multiorgánico. Andrés y Luz deben tomar una decisión cuanto antes. Por otro lado, la hermana de don Agustín aparece en la colonia buscando su parte del botín, pero el cura le insiste que aún no ha llegado el momento. Sin embargo, su presencia amenaza los planes del párroco. Claudia y Gaspar, muy afectados, preparan la despedida sorpresa de Mateo. Joaquín se muestra muy orgulloso de Marta. Finalmente ha logrado su objetivo y todo sigue su curso en el lanzamiento de Anhelos de Mujer, aunque la mujer siente la desprotección total de Jesús y de Damián. Este último comparte con Isidro lo que está ocurriendo y acaba encontrando una solución intermedia, siempre en pro de mantener la imagen de la familia. El chofe recuerda un refugio de caza en el monte y acuerdan seguir esa pista. Gema por fin se sincera con Joaquín sobre sus sentimientos. Una conversación con María le ha hecho recapacitar. Al mismo tiempo, Luis y Sara, la nueva criada, parecen haber encajado muy bien y digna es testigo de ello. Por último, en la cabaña, Luz afirma a Andrés que no hay más remedio que trasladar a Begoña a un hospital. En el camino, Damián se topa con el coche de Andrés, que amenaza con arrollarlo si no se aparta de la carretera. Su padre advierte que sólo permitirá que su nuera vaya a la mansión y prohíbe acudir al hospital. Asegura que sólo así podrá controlar a Jesús. La doctora admite que la clínica está lejos y Andrés accede a llevarla a casa. Esto es lo que veremos mañana en Sueños de Libertad. Suscríbete, no te pierdas nada. Mañana te contamos lo que veremos el lunes y el sábado el avance semanal. Un saludo. ¡Suscríbete!